¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos No sé cuánto queda, tío, pero no quiero mirarlo tampoco O sea, no quiero estresarme más Vale, tío, estoy jugando demasiado bien Como para que me haga un NF o algo, ¿sabes? Vale, no sé de dónde tengo que ir exactamente Pero me lo estoy jugando en todo momento Vale, lo tengo aquí, lo tengo aquí, vale, vale Reparece, reparece, vale, él ha hecho toda la bajada Y yo he saltado directamente Ahí he recortado muchísimo, vale, pero el reaparecer me ha jodido la vida Básicamente Vale, vamos Vamos, 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 vamos Vale, reaparecemos Vale, voy primero, voy primero, voy primero Él reapareció también, ha reaparecido, vale, vale, vamos, vamos Vamos, o sea, que remontada, chaval Y no, 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 no he reaparecido Vale, voy, madre mía, chaval, que remontada Que remontada, compañero Madre mía, vale, vale, ¿de dónde tengo que ir? Ah, vale, aquí, 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 cuidado, freno Vale, vale, vale Vale, cuidado que ya viene detrás Vale Vale, vale, eh, ¿dónde tengo que ir ahora? Creo que es hacia allá Vale, sí, sí, hacia allá, hacia allá Vale, aquí un derrapito Ahí te he visto bien Aquí otro Ahí te he visto bien Seguimos Derrapito por aquí Vale, hay que bajar, hay que bajar Hay que bajar Cuidado por aquí Vale Vale, vamos, 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 vamos Aquí hay que saltar Uf, uf Ese, ese bordecillo de ahí me ha salvado la vida Porque me iba dentro del parking, tío Me iba dentro del parking Vale, no sé Creo que no queda muy Vale, 48, 49 Vale, quedan 10 puntos de control 10 puntos de control Vamos, vamos, vamos Vamos a ir saltando Vamos a ir saltando Saltando Porque se va más rápido ¡Ah! ¡Ah! El bordillo asesino El bordillo asesino, compañero No, tío, que lo tengo aquí detrás Uf, tío, lo tengo aquí detrás Esto está muy tenso, eh Está muy tenso Eh, vale, vamos a reaparecer Vale Trata mucho en reaparecer, tío No sé por qué me ha tardado la vida Vale, él va a reaparecer también Vamos a aprovechar Para irnos de aquí ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que me ha salido ahí! Vale, vale, vamos, vamos Eh, vale, reaparecemos Reaparecemos Vamos, vamos, rápido, rápido Vale, lo tengo pegado al culo, eh Lo tengo pegado al culo Vale Vale Reaparecemos otra vez Vamos, 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 vamos Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos, tío, estoy muy tenso Estoy muy tenso Estoy muy nervioso ¡No! ¡Eh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale Vamos Vale, vamos, 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 vamos ¿Dónde tengo que ir? Vale, está aquí Aquí, aquí, aquí No, 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 no Vale, vamos, vamos, vamos Hostia, lo tengo detrás Lo tengo detrás ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 57, 59 Madre mía Último salto final Uf, vale Creo que ganó Ganó, ganó, ganó Sí, 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 vale, vale, vale Vale, hay que saltar, hay que saltar ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Buf! Madre mía, chaval O sea, qué tensión de carrera Qué tensión O sea, por un momento pensaba que me hacía un NF Cuando Quería hacer la guarra O sea, quería hacer la guay, ¿sabes? Para pasarme lo del tirón Y no he podido Digo, ya se me ha ido la carrera a la mierda Porque no voy a hacer nada Se ha ido muchísimo O sea, se había ido un montón Y digo, ya no hago una mierda Me va a ganar Pero o sea, la remontada que hemos hecho O sea, brutal Flipante Así que nada, chavales Esto se merece un grandísimo like Y el bordillo asesino también O sea, like por el bordillo asesino Así que eso Dejad un pedazo de like Suscribiros Comentad Compartid Seguidme en las redes sociales Suscribiros a la crew Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!